Desde la República Dominicana llega Si la tipa me mira y yo la miro La revelación del año Mejor me quedo solo, solo, solo Los más pegados del tempo Los que siguen causando sensación La nueva escuela Ella, ella me mira Desde este 18 de abril hasta el 13 de mayo Por todo el continente europeo Suiza, Alemania, Francia, Holanda España e Italia La nueva escuela Europa Tour Oye que lo que es Esto es La nueva escuela De gira muy pronto por todo el continente europeo El 18 de abril estaremos por allá Con Dios mediante Con la gira organizada por mi hermano Ex Urban Oye lo que te voy a decir Si la tipa me mira y yo la miro Sabe que no cojo esta La nueva escuela Europa Tour Para contrataciones Llámanos al teléfono 0041-79-880-5457 O escríbenos un email X.urban.leonardo.gmail.com Pues ahora si que te solté Otro palo más De los reyes de Europa Ex Urban Tranquilo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!